En el show en llamas. En el show en llamas. Allá, allá. Aquí estamos. Una vez más. Hola. Con el contenido cultural de excelencia dijo nadie nunca. ¿Cómo estás? Yo... Carlos Casas. Yo perfection, güey. You perfection. Ahí estoy. Hola. Ahí estás. Irán nomás. Hola, personas. Ustedes una boina. Ando estilo... Tipo estilo Peaky Blinders, compadre. Tipo... Ando explorando nuevos horizontes. Así andas por la calle. Ando explorando nuevos horizontes de cómo ocultar mis inseguridades. Es decir, mi frentezota, güey. Pero se te ve bien, la verdad. Gracias, güey. Siento que te podría ver de baterista en una banda que toca greatest hits de los ochentas. Como, a ver qué rolas tocamos, más o menos. Hotel California. I don't wanna lose your love tonight. Claro. Y por algo del supply por ahí también. Unas del supply. ¿Cuál es del supply? Tú sabes. Este... Open Art. No, mentira. Esa es The Journey. Esa es The Journey. ¿Cómo se llama? Varias The Journey tocaría, sí. Sí, pelada. Yo no las canto. Scorpions por ahí. No, tú no cantas. No, me caga Scorpions, güey. Air supply. Güey, estoy seguro de que me dice I don't wanna... ¿Cómo se llama? I don't know. Déjanos en los comentarios su canción favorita de Air Supply. Y por mientras, este... Váyale dando like a la campanita allá abajito. Sí. Screechote a la campanita. Dele seguir en Spotify. Todas esas cosas que se pueden hacer para apoyar este contenido y muchísimos más. Muchísimas gracias por su vista. Sobre todo lo más importante. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, güey? Estoy bien. Ya por fin descansadito. Ya venimos de... Hoy no jalenza, güey. Qué verga, güey. ¿Cómo ves? Qué chingón, güey. ¿Y tú qué? Acá no. Este... Pero... Vienes también de... Es que estamos festejando el Día Muertos, güey. Y vienes también de rockstarear, ¿no, güey? De... De rockstare. De varias... Varias fiestecitas seguidas de Halloween. Pues así que tú digas seguidas, no. Pero sí. Pues bueno, fueron... Fiestillas. Fueron varias en la semana, ¿no? En realidad nomás fue uno. ¿Con bebios hubo? Con bebios hubo porque fue... El aniversario de gestación de uno de nuestros... Eh... Colegas en la comedia. ¿Aniversario de gestación? Sí. ¿Qué quiere decir? Su nacimiento, pues. Ok. Porque fue cumpleaños de Jera. Ah, ok. Ah, felicidades a Jera, ¿cómo no? Felicidades a Jera. Y... Saludos a Puey. Repitió. Ahí güeyes son así. Ese es. Arroba Jera Alvera. Arroba Jera Alvera. Ese es mi Jera. Me cae muy bien. Es el... Fíjate, es el clip que más vistas tiene del show, del festival de Comedia del Norte. ¿Ah, sí? El chiste que cuenta de que... Pues nomás velas al revés, güey. Las películas de terror. Así se trata de un güey reviviendo gente con un cuchi. Uf. Chistazo, mano. Chistazo, mano. Vaya usted a ver el festival de Comedia del Norte disponible ya en YouTube. Varios comediantes de la ciudad de Chihuahua. O sea, ofreciéndole lo mejor de sus rutinas para su deleite. Muchísimas gracias. Y yo. Y de mí la buena también. Y yo ahí estuve de fondo. Ah, mira. Pues bueno, es que asco. Bueno, güey. Bueno, también, güey. Así se aprende. ¿Pero de qué te disfrazaste, güey? Platícanos. Yo me disfrazé aquí primero de cucaracha. Sí. Quedó evidencia multimedia respectiva, sí. Y a la gente le agradó. Va, al parecer. Después lo llevé más allá y me fui así al jale, güey. ¿Te fuiste así a la chamba? Me fui a la chamba. No gané nada, pero todos me decían ah, no mames que he quedado en la cucaracha. ¿Pero qué se repartía en...? Ah, no, sí gané algo. Al final nos dieron vales de súper. De una determinada cantidad moderada. Órale. Sí, a todos los que fuimos disfrazados. Por compromiso. Días de descanso o alguna mamada sin hambre. Pero oye. Ni de pedo, ¿verdad? Unos mil baros allá al aguinaldo. No, pero bueno. De eso no. Una milpa ya de jodido, ¿no? A los ganadores les dieron más. ¿Sí? Sí. De vales de despensa. Sí. Más monto económico en formato estilo tipo vale de despensa. Fíjate que hacen un paro. Súper de preferencia. Hacen un paro en los baros de despensa. Güey, en esta economía un vale de despensa. Nah, hombre, padre. Mames, güey. Con mucho orgullo lo porto, ¿no? Como esta camisa. Ya estás en este modo ya moderno en el que te los dan en tarjetita. Ah, no me ha llegado todavía. O sea, ese fue el aviso. Ok. Todavía no sé. A mí todavía me tocaban, güey, así en... No, en vale, así en... Ah, físico. El papel es impreso, güey, con caducidad y todo el pedo, hijos de puta, güey. No, hombre, ya di el viejazo y yo ya estoy sacando aquí el cobre, ¿verdad? Nah, pues es que es lo que se usaba en ese sentido. Sí, claro. Y siéntete empoderado de estar perteneciente a esa época. En las lejanas fechas de cuando Jesús le dijo a sus apóstoles del 2014. Ahí les va. Ahí les vale. Ahí les vale. Pero bueno, me vestí de cucaracha, me vestí de cucaracha también para mi oficina y me disfracé de Chico Percebe para una fiesta de la oficina. O sea, no de la oficina oficialmente. Ok. Sino de la gente que... Colegas. Colegas de trabajo. Hicimos una fiesta extraoficial. Ah. Me disfracé con una de... O sea, aquí los chidos, los que nos juntamos bien. Los que nos caemos bien. Sí, los que nos juntamos bien. Ajá. Los que sí tenemos vida, güey. Afuera del trabajo. La vida afuera del trabajo. Se juntan con los del trabajo. Se juntan con los del trabajo. No van a verga. Fui de disfraz de Match. O sea, compartí disfraz de Sirenoman y Chico Percebe con arroba Lorna Villarreal, la dueña de Seashell. Un saludo a Lorna Villarreal. Claro que sí. Vayan a comprarle maquillaje. Ella hizo un reto de 31 días de disfraces, güey. Todos los años lo hace. Ajá. Todos los días se disfraza de alguien diferente y sube evidencia de eso. Chale, güey. Lo que es tener dinero. Yo me hago mierda nomás con uno, güey. Sí, imagínate. No, imagínate tú. Y ella me ayudó a ser el mío, imagínate. Sí, no, pues sí. Pero suponga la disfraz, güey. Ponga la disfraz. Este, ¿qué se vivió en estas fiestas? ¿Se puede saber? ¿Qué se vivió? ¿Tenemos información o está medio... No, no, tenemos información. Fue muy divertido. Hubo... Me va a escuchar bien, señor, güey, pero es que sí estuvo la fiesta, güey. Ubicas el meme este de ya, hombre, si no es sabadazo, pónganse a pistear a gusto, güey. Ah, yo también la pico un chingo, güey. Fíjate que esto voy a decir, güey. A ver, en exclusiva. Dilo a la cámara. A mí también me cagan de repente un poquito las fiestas de esas, güey. Porque si digo, pinches ludopatas, güey. O sea, ya es de estar jugando algo siempre, ¿sabes? Como... Sí. Vamos a jugar esto. Ah, ya nos aburrimos. Vamos a jugar esto otro. Y como que ya pasan por todos y de repente terminan como morros de secundaria jugando a la botella, güey. Sí. No mames, ya estuvo, güey. Ya tienes... Ya están veinte... Ya pasaron el cuarto de siglo por lo menos casi todos, güey. Ya usas vales en el súper, güey. Ya usas vales... Ya te dan vales de despensa, mamón. Está... Tienes cédula... Tienes cédula fiscal y... Ya facturas, sí. Ya va de cifo, güey. O sea, ya... No mames. Ya basta de jugar a la pinche botella, güey. Bueno, pues es que también hay gente que no le gusta esto. ¿Qué es esto? El silencio. Mmm... O no le gusta o no sabe, güey. Pues ve a terapia, mierda. Güey, es que qué rico es disfrutar el silencio con alguien, güey. Sí, güey. Así estarte abajo del árbol ahí en la peda con tus compas. La chéve aquí en la mano y sin cotorrear, güey. Así nomás. Viendo a ver qué pedo. Joder es peda. Ándale. Joder es peda. Esas son las pedas ricas, güey. Bueno. Y todos bien, María. Bueno, en mi caso, güey. Sí, sí, claro. Este, eso. Y también me cagan los... Los que les mama presumir su... Qué bueno. O sea, está bien. Eso es. Son los que adornan el Halloween. Ah, sí. Porque uno tripón, güey, pues tiene que recurrir así como a los 20 mil TORs gordos que ya vemos ahí en la fiesta o... Sí. Este, disfraces así, pues, de que los de... Estándar. Los del rebane, ¿no? Los del rebane. Los de... Que ya son hasta un poquito meta, güey. La otra... Recientemente me enteré de disfraces de Halloween que son tan de moda en Japón, güey. ¿Los has visto? No. Que se visten así como de cosas banales, pero le meten acá un chingo de producción, güey. Cosas banales de chico de producción. Así como de... Un güey así como que le pone pegamento, así una corbata y como que se pone así como que le está pasando el tren enfrente. Y está disfrazado de güey que le pasa el tren enfrente. Ok. Y lleva su taza de café con un café arriba, así. Ajá, un periódico así, movido. He hecho mierda. Ajá. Ok. Cosas así... Está interesante. Mediometa, ¿sí? Búsquenlo, estaba muy cagadona, así los disfraces en Japón, güey. Disfraces en Japón. Pero de repente también está el hijo de puta que se va de que... De Tarzán. Ah, chingado mal, hijo de puta, güey. De Aladín. Sí, de que tu disfraz... De que también, o sea, te entiendo. Llevas trabajando en tu disfraz todo el perro baño yendo al gimnasio, güey. Sí. Todos los pinches días. Que se vale. Sí, y está perfecto. Uno que, pues, aquí ya con esto, mira. Ya disfraz de tío. Pero sí, ya voy a dejar de... De renegar. Pero es que sí, güey, o sea, es como... Mi disfraz soy yo, papito, como güey. Ándale. No, tampoco, güey. Pero, de nuevo, son los... Muchas gracias a todas ustedes, personas atractivamente mamadas, que adornan y hacen más bonito el panorama durante las fiestas de Halloween. Muchísimas gracias. Y dan cringe. Poquito. Eso ya fue ese güey, ¿eh? Poquito. Eso ya fue ese güey. Oye, también tengan personalidad. Más allá de... Más allá era el pinche gimnasio. Sí, bueno. Este... Pero bueno, mi fiesta sí fue con decorada. Ajá. Con, este... Gusanitos de vodka, como si fueran sesos. Órale. Este, hubo... Ah, hubo jiribilla también en las... Shots, sí, bueno, claro. En las decoraciones. Hubo shotsitos con ojos de gomita. Órale. Eh... Hubo popotes con esqueletos. Hubo muchas telarañas y la decorada un chido. De papel, espero yo. Sí, de papel. Ok. Sí, 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 claro. Hubo muchas decoraciones, estilo tipo película de terror. Güey, hubo un... Hicieron... O sea, no sé a quién se le ocurrió la magnífica idea. Ajá. De hacer... De juntar un chingo de bolsas de basura negras y hacer un cuerpo y tirarlo ahí. Y poner como escena del crimen. Vergo. Exacto. No sé quién fue el género. Como que si llega la chota a reventar esa party, si es así como de culeros. O sea, tampoco se pasan de verga, mire. Mi sinaloense interior fue como de que no mames. Yo nomás venía a reventar un party y ahora ya tengo más chamba, güey. Exacto. La neta se me hizo un poquito mal de mal gusto, pero pues está bien. Igual no lo pensaron. Le echaron ganas. Le echaron ganas, güey. Fue lo importante. La gente también ha hecho ganas a sus disfraces. Digo, siempre está el típico güey que lleva una sábana con dos hoyos. Sí, claro. Y ya, pero... El huevón. El huevón, sí. Pero sí... El disfraz huevón. Los que se van disfrazados de médicos, de enfermera. De, este, trabajador de una empresa específica que nomás es una polo y ya. Ajá. Con un sticker. Y listo. O un gafetito. Es hombres de negro. Los que se ponen nomás jerseys de fútbol. Exacto. Que dicen, no, bros, sí sabes quién soy, güey. Sí sabes quién soy, güey. Sí topas, güey. Pero James Rodríguez nunca usó esa playera, güey. ¿De qué hablas? Pero bueno, ya ves. Ya, ya me estoy poniendo un mamá, perdóname, güey. Ya se está poniendo aquí muy meta el asunto. Sí, ya, disculpa. Pues bueno, no tenía disfraz. ¿Qué esperas? No pasa. En mi defensa no me fui nomás con el jersey, me fui con todo el uniforme. Ok, güey. Para humillarme todavía, madre. Pero bueno. Está bien, está bien. Nomás me empinaron en el antro, no pasa nada. Qué bueno que te la pasaste chido. Fue el karma. Qué bueno que te la pasaste chido en tus fiestas de Halloween. Gracias, ¿tú qué hiciste? Yo básicamente ya pasé mi temporada de fiestas de Halloween. Ya me espero a que termine las fiestas de Halloween porque ya me da hueva disfrazarme, güey. También ya. Y aparte eso es una inversión, güey. No tengo el varo. Sí, claro. Es una inversión. Prefiero gastar mi dinero en lo que voy a consumir en la fiesta, ¿no? Mota y cheve. Pero bueno, hablando de fiestas. ¿Hablando de fiestas? Hoy vengo a resolver una premisa que planteé en el episodio 2 de este show. Ah, sopota madre, ¿no? En el show en llamas. Que tú me recriminaste y que dijiste, ah, güey, a ver, me lo vas a soltar, güey. Ahí como en pinche Game of Thrones, güey, que también se pasan de verga, güey. Así. Ajá. ¿Estás pudiendo escuchar o no, güey? Ahí está. Ahí está. Es que le estaba picando al que ya estaba. Ah, pues es que por eso. En el show en llamas. En el show en llamas. Entonces, tengo la resolución de la premisa que viví hace un tiempo porque tuve la experiencia de conocer uno de los sitios más, de más clase. Ajá. En este condecorado mundo de Chihuahua. Llámese. El San Francisco. Eh, el San Pinchí San Francisco. El San Francisco. ¿Cómo llegué a ese punto yo en mi vida? Para personas que probablemente nos puedan ver fuera de la gran nación chihuahuense de la Chihuahua capital. Sí. ¿A qué te refieres con el San Francisco? Según yo, en mis libros, el San Francisco es un country club. Más o menos. Hay un country club. Hay un country club. Hay un country club. Ah, cabrón. Ah, bueno, pues vamos con la información del show en llamas. ¿De qué es el San Francisco? Porque no tengo idea. Yo fui y dije... Sí, es una colonia. Ok. Ah, es una colonia entera. Pues es como que todas esas... No sé si toda la colonia se llama San Francisco o si haya de que... Lomas de San Francisco, bosques de San Francisco... Y como ya ves como de repente le aplican a esa mamada. Pero pues es como que toda esa zona en frente de... Cruzando periférico. Zona muy acaudalada, por así decirlo. Ok. Que contrastantemente está en frente de también una zona bastante culera. Llámese Sausito. Si usted es un Sausito, un gran saludo. Que voy en persona a su usted. Sí. Pero... Que está bonita. Y si usted vive en Zanfra, váyase a la verga. Que está bonito el Zanfra también. No, no, no. Está verdísimo el Zanfra, güey. Güey, pasaron por mí en un carrito de golf, mamá. Pasaron por ti en un carrito de golf, güey. Porque dijeron, no, es que la subida está pesada, güey. No, no, para eso estamos aquí. Y yo, güey, literalmente, es una subida normal. Pero bueno, está bien, lléveme. Y yo así. Me sentía en Mazatlán yo. Atrás de la pulmonía. Sí, yo. Y al día como le mandaban señales al señor. ¿Cómo te ibas tú en la... A ver, espérame. A ver. Así yo me iba. Así. Qué bonito está aquí en San Francisco. Claro que sí. ¿Cómo se llama usted, joven? ¿Y cómo se llamaba el joven? Ricardo. Ah, muy bien, Ricardo. ¿Y tú estilas hacer esto todos los días? Pues sí, para eso me pagan. Increíble. Lo que hacen los more... Nada, es cierto. Basta. Así me sentí yo. Hace dos días. Wow. Por eso la gente aquí viene a Cepira. O sea, ya tienen a alguien moreno que les atiende y los llevan en un carrito de golf a todos lados. Por eso están como están, mamá. Por eso están como están. Pero mira, ¿cómo llegué yo a ese punto? ¿Cómo llegaste? Por ser influencer. Ajá, mano. Por ser creador de contenido. Mamre. Me dijeron, oye, este, vas a hacer un evento único en su especie relacionado al mundo del tenis. Y necesitamos gente que lo mueva, papi. Que lo promocione yo. Ah, claro que sí, soy fan del tenis. Serena Williams. Sí. King Richard. King Richard, claro. Este, pues, Fede Hernández Djokovic. Es toda la información que yo soy del tenis. Yo jugaba un juego del tenis en mi primer Sony. Yo jugué, a mí me mamaba el Mario tenis. Hay Mario tenis. Hay Mario tenis, claro que hay Mario tenis. Guau. Nada, pero es que también era para Nintendo 64 y pues esos ya. Ah, sí, con razón. Esos ya, ya estoy dando el gatazo yo también, ¿verdad? Perdón. Ya estás exponiéndote aquí. Sí, chingada. Pero bueno, continúa. Y fue como, ah, sí, claro, ¿cómo no? Y lo compartí y fue, este, uno de los más grandes exponentes actuales del mundo del tenis a ese, esa apertura. Es, era como un, es como un simposio, pero de tenis. Ok. Como que pues van y las marcas se muestran y hacen dinámicas y van a hacer torneos y hay una fiesta de inauguración que esa fue la que yo tuve la oportunidad de asistir. Hubo mariachi y hubo premios y no gané nada. Chingada, güey. Pero sí veía, güey, vía un güey que literalmente es el Cartron del Príncipe de Bel Air hecho personal. Ok. Así le hablaba, güey, deja tú, güey, Cartron todavía empatizas con él, güey. Ajá. Pero está pendejón. En las primeras episodios está pendejón también, güey. Pero este dato estaba de que, andale papi, papi, ¿sí te encargo, güey? O sea, literal. ¿Sí te encargo, paps? Es él, mi rey en persona. ¿Sí te encargo, paps? Y estaba pegado a su morra todo el día, güey, así como con una pego ansioso. Así como en el episodio anterior platicamos del güey que subió al perro a su cama, el guionista del exorcismo. Así estaba, de que, ¿sí te encargo, porfa, güey? De que casi, casi la tiene haciendo una pinche llave acá, güey. De la pinche morra, güey. Espérate, mierda. Sí. Exactamente, güey. Sí. Pero me la pasé bien. Fue divertido. La tenía que tomar con popote a su traguito porque, claro. El pinche vato la tiene sometida. De que, güey, pues, si no mames. A su cerveza sin alcohol. Ni que fuera tu cartera ni esta palapa, mierda. ¿Qué pedo? Se la guarda enfrente. Sí, güey. Un saludo para todas esas personas blancas. Saludazo. Muchísimas gracias. Denos tu dinero, por favor. Había, hay una alberca muy grande. Nos dieron comida riquísima. Y tiene todas las instalaciones muy bonitas. ¿Cuántos negocios crees que se cerraron dentro de ese...? Putero. ¿Y tú cuánto cerraste? Cero. Yo nada. Cero negocios se cerraron. Cero negocios. Yo fui a divertirme. Ok. A vivir la experiencia. Probé el Sotol por primera vez. ¿Fuiste turista? Fui de turista, verdaderamente. Iba completamente fuera de outfit. Ya. Underdressed, ¿cómo le llaman a ellos? Underdressed. Undercoat. Ah, no. Undercoat sí es. No sé. Underdressed no es. No sé. ¿Operdressed qué será? No sé, güey. Te estoy diciendo que yo nomás estoy repitiendo. Como periquito, güey. Es lo que yo hice. ¿Sabes que alguna vez es? Sí, es lo que se hizo. Ok. ¿Pero tú has tenido la oportunidad de visitar este sitio? No el Zanfra, pero sí el... No me acuerdo cómo se... El que está junto al Country Club ahí el... El Campestre, güey. Campestre. Ajá. No sé cuál es el Campestre. No he tenido la oportunidad. Está para allá por Díaz Ortiz Mena y... No. Pero, pues, así la ponen y así como que se conocen, ¿no? Y... En algún momento de... Fíjate nomás. Me fijo. Este... ¿Por qué fui yo ahí? Yo fui de chamba. Mmm. Porque yo antes jalaba en una aplicación que se llamaba Corner Shop. Corner Shop. No, Corner Sport. Corner Shop. Saludo para toda la raza del Corner. Saludos. Este... Corner Shop repartíamos... Hacía mandados y... Al súper y mamás así los llevaba a personas. Ajá. Usualmente personas viejitas, discapacitadas, etcétera. En esta ocasión solamente era una... Señora muy blanca. Que no me atendió la señora blanca. Me atendió su... Ama de llaves, por así decirlo. Guau. Sí, de hecho, me estaba contando... Y muy curiosamente era una persona... Claramente de la... Nuestros pueblos nativos. Este... Una persona rara, Mori. Llevaba su vestimenta... Tradicional, sí. Tradicional. Y sí me sentí poquito de que... Ah, no mames, güey. ¿Cómo que? Pues esta morra de... No más de 20 años, güey. Saliendo de esta pinche casota enorme. A recibir... Y... Y bien apurada, güey. Como que la traían en vergüiza, güey. Y como que se escucha a la señora de... ¡Ya llegó el mandado! Y yo así como... Ah, chingado, güey. Sí me sentí bastante incómodo, güey. Y pues si era... Pues... Sí estaba muy cabrón. La pinche... Este... Incluso todas las casas... Se veía que incluso esa no era la casa chida, güey. Ah, ok. O sea, era de las... Era la casa pedor. Sí. A lo mejor no de la pedor. Sí se... Había otras un poquito más... ¿Sabes qué me tocó ver ahí, güey? Un fenómeno bien curioso, güey. Yo destapando la vida. Sí, a huevo. A ver. Yo desmenuzando ahí, este... Apabarse de mis... En mi perspicacia de comediantes. Claro. Este... ¿Qué pasa eso de descubrir? Había un chingo de casas. Ajá. Ya echas mierda. O sea, como que bien descuidadotas. Ok. Yo asumiendo que... Raza que alguna vez le fue bien. Y pues dijo, ah, ya me alcanza. Y voy a comprarme mi casa en el campestre. Y voy a comprarme mi gran marquís. Ajá. Y voy a comprarme mi Mustang 68 que ya no uso porque gastan un chingo de gas y no me alcanza. Claro. Y ya no me alcanza ni para pintar la casa. Y ahí está... Ni para recoger ahí el desmadre que dejan los árboles. Ni para tener a mi raramo de aquí. Y ya... Y ya... No, nada. Ni eso, güey. Y las casas, pues así, pues ya echas cagadas. ¿Sabes cómo? Ya... Y un pinche perrotote acá bien malón. No, ya probablemente no había perros. O eran de los perros que cagan blanco, güey. De tantas corretas tan culeras que les... Pero me fijé mucho en eso. Por eso te digo, esas eran las culeras. Ok. ¿Ella vivía en una de estas? No. Ella vivía en una casa chida. Ah, ok. Sí, así con su bourbanz afuera y la verga. Y pues sí. Pero no era de las más chidas. No, así se veía otras más subiendo la colinita. Que si decías de... ¡Ah, zapata madre, güey! Que está bien mamón ese sistema de que entre más arriba más, pues. Sí, a huevo, güey. Pues es la jerarquía que vas escalando, güey. Y todo bien cercado, güey. Que ni lo bonito de tu casa se salga para afuera, güey. Que no se escape la de chino. También, güey. Aparte de eso. Pues es que todo está bien cercadote, güey. Desde con árboles hasta con alambres de púas y mamada y media. Sí, ¿no? Y rayos láser. ¿No? Y unos aliens ahí, güey. Un... ¿Cómo se llaman? Estas madres del Minecraft, güey. Un golem. Un golem de hierro. Y había dos que... Pero más bien eran señores morenos, güey. Ah, ok. Pinches refris así, güey. Pinche señor, acá todo refri, güey. Así dos metros, como 180 kilos. Morenazo y ya pinche quijadota así, güey. Se le veía la experiencia. Sí, güey. Se veía que sí te tumba... Sí te mata dos veces de un vergazo, güey. Dos veces. Eso es mi experiencia, güey. O sea, te revive, güey. Eso es mi experiencia, güey. Te manda al kinder y ya que te despiertas del kinder, te vuelve a mandar al útero. Sí. Te hace ignorante, güey. No mames. Te hace ignorante. Te borra toda la pinche carrera, güey. Te convierte en el ex chapat, güey. Te saca siete cabezas. Yo aquí utilizando recursos de otros episodios para que usted mire, vaya y... Pero hasta que... ¿Qué te pareces hasta aquí con el cotorreo, compre? Ah, bueno. Solo quiero aclarar, güey. Sí. Una cosa más. Ajá. La persona que le daba clases a todos, los de tenis, era un güey de Argentina. Ajá. Que literal se vino a vivir acá y dijo, aquí estoy en la gloria, güey. Sí. Y le decían de que, ah, ¿no te alcanzas a pedir a Argentina? Ahí te ayudo, yo no te preocupes. Y el vato de que, gracias señora por esos 30 mil pesos que claramente no voy a juntar en todo el tiempo que trabaje aquí. Chale, güey. Pero a usted le sobran. Me dio mucho gusto ver a alguien saliendo de Argentina. Igual y también está barato ir a Argentina ahorita. No sé qué tanto. Ir. El vuelo. Para personas del Zanfra debe estar baratísimo, güey. Ah, no, pues no mames. Para personas del Zanfra, ¿qué está caro, güey? Ah, la verga. Buena pregunta. Pero bueno, lo dejamos para otra conversación, güey. Echanse vuelvo algún día otra vez. Ojalá. Coincidir en un espacio de esos para ver. Incluso ya ojalá en otras circunstancias. Esperemos. Ya no nomás de turista. Que yo dudo mucho estar ahí ya viviendo. Bueno. Pero bueno, ya sabrá. Ya la vida dirá. Continuemos con la información. Continuemos con la sección más aclamada de este maravilloso programa, El Brevario Cultural. El Brevario Cultural. Curando la ignorancia. Un episodio a la vez. Con el libro de Slavoj Zizek, Mis Chistes, Mi Filosofía. El día de hoy tenemos. En un viejo chiste soviético, un oyente pregunta en Radio Erevan. ¿Es verdad que Rabinovich ha ganado un coche nuevo en la lotería estatal? Radio Erevan le contesta. En principio sí. Ha ganado un coche nuevo. Solo que no es un coche, sino una bicicleta. Y tampoco es nueva, sino vieja. Y no la ha ganado, sino que se la han robado. Este fue el Brevario Cultural más culero. No, mentira. Algunos serían más culeros. Ha habido otros más ojetes. Ha habido otros más ojetes. Pero ahí va. Ahí va. Claro que sí. Un aplauso para el Brevario. ¿Cómo no? Un aplauso para Slavoj Zizek, sus chistes y su filosofía. Cultura. Cultura. Déjenos su opinión del Brevario de hoy. Y vámonos ya. A la carnita. Con la información. Con la información de la carnita. Es correcto. De este programa que nos traes a la mesa. Chichañol. Este día, Danilo Buelna presenta. Ah, si no. Me equivoqué. Toma. En Ingeniero Carlos Casas nos trae la información pertinente. Ah. El maratón de los Jajos. De los Juegos Olímpicos. El maratón de los Juegos Olímpicos. Es que ya lo quería sacar ya más recientito. Primeros episodios, ya que estaba más recientito los Juegos Olímpicos. Más en boga. Y luego dije como que se enfrió y como que nada, pero pues mira, ya aquí estamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Al millón. Entonces, ¿has escuchado hablar de este pedo? No voy a decir, está muy piratón. No. El maratón de los Juegos Olímpicos de 1904. No tengo el gusto. Uno de los primeros Juegos Olímpicos que se llevaban a cabo dentro de lo que llaman los Juegos Olímpicos Modernos. El nuevo formato estilotipo. Los Juegos Olímpicos Modernos. Los Juegos Olímpicos. Ok. Se llevaron a cabo en St. Louis, Missouri. St. Louis. St. Louis, Missouri. Es que ya fui al San Francisco. Sí, pero ahora nos vamos a St. Louis. Ah, sí. No St. Louis Potosí. St. Louis, Missouri. St. Louis, Missouri. Este, como preámbulo, resulta que antes, bueno, así como ahorita, hay un comité olímpico que decide dónde van a ser las próximas sedes y todo el pedo, ¿no? Sí, la mafia. Bueno, pues, bueno, ya eso es juicio de valor tuyo, ¿ah, mamón? Pero bueno. Ok. Este, y originalmente estos juegos iban a ser en Chicago, güey. Pero coincidía que en 1904 se cumplían 100 años de la compra de la zona y de toda esa zonita creo que también incluye parte del Viziana y cosas por el estilo. No, Mississippi creo que también entra por ahí y esa región se la compraron los gringos a los franceses. Ya tenía 100 años de eso, iban como que a celebrarlo de que, ah, huevo, pues, conmemorativo y todo el pedo. Y decidieron hacer lo que ellos llamaban la Feria Mundial. O sea, una feria en St. Louis. Ok. Y iban a llevar, pues, este, pues, varias atracciones, animalitos y, pues, un pedo acá bien racistota de que llevaban, pues, básicamente zoológicos humanos. Pero, pues, eso ya. Casual, ¿no? Era otra época, güey. Ok. Era otra época. O sea, una feria como la conocemos, una exposición de cosas al campo abierto con juegos mecánicos y atracciones. Ok. La mujer cocodrilo, así. Sí, pero más bien eran, mira a los chinitos. Mira a los chinitos de la mujer cocodrilo. Mira a los africanitos. Mira, ay, no. Así, así, güey. Pues, bueno. Es que es historia. Es historia. Eso pasó. Eso pasó. Son datos, no opiniones. Yo nomás estoy mostrando la información de lo que pasó. Claro. Yo no condono nada de este pedo. No. Pero, pues, así pasó. Y pasó para darnos cuenta también de la realidad en la que vivíamos. Entonces, resulta que, pues, se agarraron ahí en pedos de entre los directores de los Juegos Olímpicos y los güeyes de San Luis. Ajá. Y amenazaron de que, pues, con cancelarlos y todo el pedo. Al final llegaron, pues, al acuerdo de que, pues, se llevaran los, no querían cancelarlos y los de la feria dijeron, no, pues, me vale verga, güey. Yo voy a hacer también mis propios, si no los cancelas, yo voy a hacer mis propios Juegos Olímpicos, mierda. A ver cómo le haces. Y hay como que se armaron de dimes y diretes y como que doblaron las manitas y, pues, se llevaron los Juegos Olímpicos oficiales a San Luis, Missouri. Ok. Y, pues, bueno, ya hay Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Ya, al fin tenemos Juegos Olímpicos. Eso, lo que todo el mundo necesita, Juegos Olímpicos. Y, pues, ya empezaron a llegar, pues, todas las razas de diferentes partes del mundo por barcos y por trenes, porque, pues, en ese entonces los humanos todavía no volábamos, ¿no? No. Parte de los países que no atendieron a estos Juegos Olímpicos incluían Rusia y Japón. Ajá. No por pedos exteriores, porque, pues, era incluso pre-Primera Guerra Mundial. Ajá. Pero, pues, entre rusos y japoneses ya tenían un pedo. Sí, y había ahí miraditos. Se andaban ahí peleando por unas islas que, quién sabe qué pedo, y, pues, ellos traían su desmadre. Y en la pedalla agarraban el vaso en la cheve con fuerza. Cuentan incluso algunas malas lenguas que, no sé si sea verífico este pedo, verífico o verídico. Verífico. Este. The briefing. Verídico. Que Rusia no fue porque usaban en ese entonces un calendario diferente. Ah, cabrón. Se dijeron, no mames, aquí era, güey. Ajá, no mames, acá poco era ahorita, güey. Pues, era el otro, güey, aguanta. Pero, pero bueno. Entonces, pues, ya. No sabemos qué tan verídico es el dato, pero sí está muy pendejo que por un calendario. Sí, el pedo es, lo que sí, lo que sí sabemos es que andaban agarrándose vergazos entre rusos y japoneses. Ok. La prueba de los 40 kilómetros. Ok. Se iba a llevar a cabo el día del 30 de agosto a las 3 pm. Con una temperatura pronosticada de 32 grados. Guau, grandes datos en el Centro de Información del Show en Llama. Claro, ¿qué crees que...? Ah, chingada. Mira, al chingazo traemos los datos específicos. Eh, a la cual, a la dicha prueba se inscribieron 32 atletas, representando respectivamente las naciones de Estados Unidos, Francia, Cuba, Grecia, Sudáfrica, Gran Bretaña y Canadá. Ah, y Alemania también. No podía faltar. Eh, el pedo es que durante, pues es un maratón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Son 40 kilómetros, empiezas de un lado, terminas en otro. Sí. Empezaba en zonas rurales el maratón y iba a terminar, pues, en un estadio, estadio en Missouri, en San Luis. Ajá. Entonces, pues sí, pues es que no era tan estadio todavía. Bueno. Era un, era un terreno. Un explanador. Era un terreno con vallas y unas gradas. Ok. Ya, ese era su estadio. También era 1904, mierdas. Sí, no podían hacer el camino. Sí, güey. El Santiago Bernabé, güey. El Azteca, chingate mal. Sí, güey. No existía Taylor Swift tampoco. Tampoco había, tampoco había carros, güey. O sea, había poquitos. Pequeño detalle. Había poquitos carros. Pero entonces, ¿por qué los aztecas pudieron hacer sus pirámides? Bueno, pues es, esclavos, güey. Pero bueno. X. Entonces, pues, eran zonas rurales, güey. Sí. Como había poquitos. El inicio. Había poquitos carros. Este, muchas personas, pues, se movían bicicletas, caballos y muy poquitos carros. Ajá. Y, pues, las, obviamente, las calles no estaban pavimentadas, güey. Entonces, pues, varios, hubo un caso en específico de un corredor que a raíz de esto, porque siempre en los maratones, pues, ya ves que van, pues, entrenadores y oficiales de las carreras y cosas así que van, pues, en sus bicis, en sus motos. Este, este, recientemente, en carros y así que van siguiendo la carrera. Sí. En esas épocas también. En esas épocas también se daba básicamente lo mismo, pero, pues, no había pavimento. Iban adelante. Todos los pinches carros, las bicis iban levantando un chingo de tierra, los güeyes atrás respirando toda la tierra. Hubo un cabrón que lo tuvieron que retirar, llamado William García de California, gringo, que lo tuvieron que retirar porque empezó a sangrar de los pulmones, güey. Ah, no, mami. Se le metió tierra, güey. A la virga. A sangrar de los pulmones. Sí, güey, pues, respiró un chingazo de tierra y polvo y la virga y, pues, bueno. Quién no, no. No, desde... Güey, imagínate estar puteándote un chingo de tiempo de que, este año. Este año, güey, no. Tampoco había mucha disciplina deportiva en 1904. Bueno, pero, o sea, estás esforzándote por algo. Ahorita vamos a ver más... Más casos. Más casos, porque fue un... Fue un desvergue la pinche carrera, güey. O sea, nadie salió limpio de ahí, güey. Sí, está muy de office. Fue un cagadero, güey. Sí, estuvo horrible, güey. O sea, aparte de todo esto, había en toda la carrera. Ya ves que, pues, modernamente tenemos estaciones de rehidratación. Sí. Lugarcitos donde, pues, hay mesitas con aguas y, este, los... Carbohidratos simples. Los tubitos estos con mamadas de no sé qué chingados traes, de electrolitos, y no sé qué pendejadas traes. Sí. Jamás voy a correr un maratón y me hubiera probado. Para reponer calorías. Ajá, exacto. Sí. Este, en este caso, solamente había a la marca de la milla número 12, un pozo de agua. ¿Un pozo de agua? Un pozo. Ok. Ah, pues, tienen sed. Pues, ah, que tomen agua. Ahí hay un pozo. Allá. ¿Cómo se jala? Allá, si te vas por acá, ahí te encuentras el pozo, si tienes sed. Ah, mames, vengo bien verguiado y todavía me dices que pongo a jalar agua. Pues, oye. Eh, casos desafortunados que tenemos del maratón. ¿Más desafortunados? Eh, pues, no sé qué tan más desafortunados, pero... Ok. ...barrios casos curiosos del maratón de 1904 de los Juegos Olímpicos. Ok. Tenemos a Len Taunyane, competidor sudafricano. Len Taunyane. Eh, histórico competidor, porque básicamente él y otro güey que no me acuerdo ahorita el nombre, perdón, no lo traemos, fallamos en el seashell. Sí. Eh, pero básicamente él y su compa fueron los primeros competidores africanos negros en competir en Juegos Olímpicos. Ok. Un aplauso, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Ese, sí. Ese, sí. Ese, sí. ¿Cómo no? Se lo merecen. Eh, eh, Len Taunyane, Len, a partir de ahora, era de los favoritos para ganar el oro, güey, pues, porque, pues, obviamente, ya desde entonces sabíamos, estos güeyes corren bien cabrón. Sí. Era de los favoritos, eh, pero acabó en noveno lugar. No. Preguntarás tú por qué. ¿Por qué? Para empezar, correr descalzo. No. Pues, pues, este... ¿Por qué? Porque el güey no iba a competir, güey. ¿Qué? O sea, no, no estaba contento. Sí, lo agarraron. No, entró de coto. Él, en realidad, güey, iba, lo llevaban como... Era el del pozo, así. No, era el del zoológico, güey. No mames. Era de esos güeyes, este, pues, ya a la verga, ya acabó mi chamba aquí de estar asando así para que me vea la gente blanca de que soy negro. Ay, güey. Y, pues, ya se acabó. Dijo, ah, pues, me voy a meter. Pues, a ver qué, a ver si gano o no. Y se metió, güey. Y, pues, era de que, ah, este vato corre bien verga y todo el pedo. Eh, terminó en noveno lugar, eh, para empezar a correr descalzo. Y, aparte, durante dos kilómetros, corrió en sentido contrario porque lo estaban persiguiendo unos perros. Ya son mamadas, güey. Eso se cuenta oficialmente. O sea, ¿durante qué? ¿Los primeros dos kilómetros? No sé si los primeros. Bueno. Durante dos kilómetros de la carrera, más o menos, aproximadamente. Bueno, ya que te corres, si hubo un perro empezando una carrera y ya te ponen desventaja. En sentido contrario. No un perro, varios. Varios perros. Por lo menos un par. Porque estaban entrenados para... Pues, eran perros de rancho, güey. De... Va. Siguen cualquier cosa que se mueva. Y muy probablemente también perros que cuidaban que no se me salgan mis esclavos. Sí, por eso te dije. Exacto, sí. Está bueno. Entonces, pues, ahí los iban persiguiendo unos perros. En sentido... Y por eso llegó el noveno. Se quedó... No mames. Y quedó el noveno, güey. Ay, la verga, güey. Acuérdate que eran 32. Este... ¿Nueve de 32? Sí. Corrí en sentido contrario. Estoy bien vergado. No entrené. Ando descal... Güey. Aparte de esos 32, güey, varios no entraron. Porque como llegaron en trenes y barcos, pues, es un... Es un desvergue llegar, güey. Sí, hay peditos. Sí. Entonces, pues, llegaban ya... Pues, hubo muchos que por, este... Complicaciones del viaje. Sí. Antes que viajar, te enfermaba, güey. Ajá. Pues, no... Pequeño dato. Para empezar, no empezaron la carrera. Ajá. Y el jet lag y todo eso. Imagínate tú. Pero bueno. Esa fue la historia de Len. Ajá. Terminó en noveno lugar. Tenemos también la historia de Félix el Andarín Carvajal. El Andarín. Félix Andarín Carvajal. Andarín era soporo. Cubano. Ah. Era un cartero cubano. Llegó mucho tiempo antes de la carrera. Pero él llegó primeramente de Cuba. Llegó al puerto de Nueva Orleans. Ajá. Del puerto de Nueva Orleans, eh... Estando en el puerto, el vato se puso bien pedo. Eh... Apostó todo su varo. Se quedó sin varo y llegó a San Luis. Llegó caminando y de ride. No mames. Son aproximadamente de Nueva Orleans a San Luis. Son más o menos mil kilómetros. Ya una vez en la carrera. O sea, pero este güey vio el cartel de que si ganas te dan esto y dijo, pues voy. Sí, iba a competir. Pero pues se fue antes a cotorrear. Ah, o sea, ya tenía pensado... Sí, ya iba a la carrera. Pero se fue antes a cotorrear. Llegó a Nueva Orleans. Apostó todo su varo. Lo perdió todo. Sí. Ya perdió incluso equipaje y todo el pedo. Entonces, pues llegó... Después de caminar y de ride mil kilómetros, llegó a la carrera. Compitió con sus zapatos del diario. Sus pantalones de vestir. No mames. Los tuvo que recortar. Y así entró a la carrera, güey. Ok. Este... ¿Entró a la carrera? Sí. Hay más, güey, espérate. Hay más, güey, es que... Ya una vez en la carrera... ¿Por qué no hay un sketch de esto? No sé. Escríbelo, güey. ¿Por qué no, güey? Ya una vez en la carrera, el vato... Dicen que se paraba acá a cotorrear con la raza, güey. Acá con el público. Seguía pedo el vato. Con el público, este... Con transeúntes que iban por ahí. Como que paraba a cotorrear. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo vas? Nada va a pasar. ¿Aquí andamos, compadre? Y onda, güey. Si viste el güey que lo hubieran parecido unos perros. ¿Qué habrán pasado? Y... Sí, quién sabe, güey. Oye. Oye, ¿qué pasó con el vato que... Como que empezó a toser un vergo? No, pues allá se quedó. Ya no supe. Este... Oye, y el pozo del agua... Ah, está más allá adelante. El vato tenía varios días sin comer, verga. Porque, pues, no tenía dinero, güey. Entonces, en la carrera... Le dio un vergo de hambre. Se encontró un árbol de manzanas. Agarró unas manzanas y se las comió. Y... Pues, aparentemente, las manzanas estaban podridas, echadas a perder, güey. Y, pues, le empezó a leher pancha. No. Y sin nada en el estómago. Y le empezó a... Y, pues, sí, güey. Y, pues, le empezaron a dar cólicos bien cabrones. Este... Se acostó un ratito y se mimeó. ¿Puera siempre? No. Ah. Un rato. Se durmió un rato. Ah, bueno. Este, cuentan que sí... Se echó un sueñito. Sí. Cuentan que sí terminó la carrera como en cuatro horas. Ajá. Pero sí terminó. Ah, bueno. Y, curiosamente, adivinen... Adivinen qué lugar quedó. No seas mamón. ¿Cuántos eran? ¿30 y qué? ¿3? Ajá. 22. Acuérdate que Len terminó en noveno. 22. No. ¿Menos? Terminó en cuarto. No seas mamón. Terminó en cuarto, güey. ¿Qué? O sea, se mimeó. Se comió las manzanas. Lele pancha. Se mimeó. Y luego se despertó. O sea, el verga fue... Y cuando llegó... Ah, cabrón. Cuarto lugar. Algo bien. A huevo. O sea, el verga fue a pasarse por la Liber, básicamente. Y quedó en cuarto de una carrera. Y quedó en cuarto lugar, güey. No mames, güey. En primera instancia... ¿Qué? Se había declarado ganador al señor alemán. Es que un señor alemán que se llamaba Frederick Lors. Ok. El vato, pues, llegó acá a la meta. Todo el pedo. Llegó bien chingón. Todo el mundo... ¡Uh! ¡Uh! Alemania. Bueno, no... Sí. Sí, en ese entonces todavía se podía. Sí, en ese entonces todavía se podía. Sí, no teníamos el contexto histórico. Sí, sí, sí. No existía ese contexto histórico. No. Llegó este vato. Ya se iba a tomar la foto con Alice Roosevelt. La esposa... La hija del presidente. El señor Roosevelt. De Franklin. No sé si era ese güey, pero... Un Roosevelt. Un Roosevelt. Sí, mon. Este... O Teddy, creo que era. Teddy Roosevelt. Sí, de Theodore Roosevelt. Teodoro. Yo también. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay. Este... Guau. Sí, va... Ya se estaba tomando la foto con la ruca, güey. Sí, acá ya le estaban dando su medalla. Y el vato acá bien contento y todo el pedo. Y en eso hubo un pinche peine del público, güey. Le dicen... No, que ese vato no vale verga. Y empiezan a investigar qué pedo, güey. Y sale a la luz que el hijo de puta, como a las nueve millas, le empiezan a dar calambritos. Ay, me lelen pernitas. Sí. Y se subió a un carro, el verga. Ay, me gusta. Ya como... Y así avanza un vergo, como otras catorce millas. Y así ya casi llegando, el vato se baja del carro. Sigue corriendo acá bien verga. Llega y todo mundo... ¡Ah! Y el vato, según él, de que era de cuata, güey. Ay. Sí, mucho escarrillo. Ni ocupo esto yo. Ajá, sí, sí, sí. Así como que sí se lo tomó y ya, pues, le quitaron su medalla, vete a la verga, no vales pito. Lo bañaron de volver a competir, obviamente... Claro. En competiciones posteriores. Y fue entonces cuando llegó el verdadero ganador de este maratón. Sí. Que no por ser ganador significa que tuvo un camino menos tumultuoso. Ajá. Es el que si tú me preguntas a mí el más ojete de todos porque literalmente casi se muere el cabrón. Ok. Eh... Estadounidense llamado Thomas Hicks. Thomas Hicks. Y hasta la fecha mantiene el antirécord olímpico en el maratón. Es decir, el tiempo más lento que alguien jamás se ha tomado en completar un maratón. Fue oficialmente de 3 horas 28 minutos y 53 segundos. Al kilómetro 30 el vato estuvo a punto de retirarse de la carrera por agotamiento y calambres. Porque pues ya iba hecho mierda. Sí. Sus entrenadores que iban en los carritos y en las bicicletas allá del antito. Eh... Le dieron un cóctel. Para un revitalizante. Un Red Bull de ese entonces. Eh... Sí, 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 sí. ¿Qué te imaginas que tiene el Red Bull de ese entonces? Cocaína. Ma... Ok. Yo lo catalogaría como miados de princesa. Miados de princesa. Le dieron... Básicamente le dieron miados de princesa. Le dieron miados de princesa con esteroides. No gasolina. No le dieron gasolina. Pero le dieron un cóctel de huevo crudo. Ok. Huevo crudo. Brandy. Brandy. Y una sustancia que se llama estricnina. Estricnina. Ajá. Es un... Eh... Un químico que se usa como estimulante de sistemas nerviosos y respiratorios. Y que además se usa como veneno para ratas. ¿Qué...? Dualidad. ¿Justo? O sea, lo mandaron a la verga. Lo mandaron a la... Tú vas a ganar porque sí. Porque vas a ganar. Aquí me hay esto. Son gringos, güey. Aquí me hay esto. Y pues ya le dieron acá sus... Y no le dieron una. Le dieron varias dosis de ese pedo, güey. No mames. El vato llegó pues... Licuadito de chava. El vato... Sus... Miados de princesa. Miados de princesa. Entonces el vato llegó, güey. Pues ya todo pálido. Pinches labios morados. Las piernas rígidas. Dicen que no podía mover las rodillas. A la verga. O sea, empezó a... Sí, sí, sí. De hecho, esa foto que vemos ahí es de ese... Es de este señor. Él es el del medio. Ajá. Es que ya lo están ayudando de... Sí, ya te mandamos a la verga ya. Creo que ahí se lo estaban llevando a atenciones médicas. Que tuvo que recibir atención médica justo ahí en el mismo pinche estadio. Que pues básicamente le salvaron la vida. Volvió a competir y todo. Pero pues... Obviamente ya no con el mismo éxito. Sí, ni con las mismas piernas. Y pues ya. Este señor terminó siendo el ganador. Todo resultó bien. Al fin de cuentas. Y esta fue la historia de... Olímpicos, 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 olímpicos. Mota y chéven. Pistear, criticar desde mi panza. Veneno para ratas. Que licuado de chava. Qué bonita anécdota, güey. No puede no imaginar todo así con el sonido de... Sí, güey. Y así que el perro y luego el pozo. Uy, ¿nadie llegó al pozo o qué? No hubo una anécdota. En una de esas ya hasta estuvo. Estaba contaminado. No sé qué pedo, güey. Chancé, alguien cayó al pozo y... No tenemos información en el Cichero hasta la fecha. Pero... Sí, hasta aquí la información. Hasta aquí la información del ingeniero. Ah, es que se apaga porque tiene... Ah, mira, ahí está. ¿Cómo no? Déjanos usted qué opinó de la anécdota de los olímpicos del 4. Si usted alguna vez ha vivido miados de princesa para aumentar su rendimiento deportivo, déjenlo en los comentarios, por favor, y denle al like a la campanita. Muchísimas gracias. Y denos su opinión. Y Lee. Decíjalo o no. ¿Cómo? ¿Qué opinas tú, güey? Gran anécdota. Gran anécdota, güey. Gran anécdota, güey. Sí, güey. Qué rico es. Estaba piratón, güey. Así era el mundo antes. Así éramos antes. Ajá. Unos primitivos. Fíjate. Que no se cuidaban. Hace... Huevo brandy. Hace 120 años. Y veneno para las ratas, güey. Huevo brandy. Huevo crudo, güey. Huevo crudo. Y de 1904 no conocíamos... No, mami. Estoy seguro que no estaba pasteurizado ese huevo crudo, güey. No. Ese huevo sí era crudo, güey. No, pues... Y la cruda que te dan a hombre, compadre. Espérate, güey. Imagínate la cruda que había tenido ese vato, güey. Siendo que el brandy era para disminuir el sabor. O sea, porque aparte es cruda de maratón, güey. Cruda. A la verga. A la verga. Si tú tienes cruda de gimnasio nomás con levantar tus pinches fierros, güey. Cruda de maratón. Cruda de maratón y aparte que te estén metiendo mierda. Veneno de ratas. Veneno para ratas, güey. Brandy. ¿Cuál pinche óxido? No, hombre. Veneno para ratas, güey. Con tu contraelectrolita. Y tú con tu polvito. Quiero un pozole. Una... Vamos, otra vez menú, vamos. Pues fuego por unos tacos, no. Eso es el río. Esas... Esas son crudas, güey. Recibí atención médica saliendo del gim. Sí, señor. ¿Cómo no? No mames. Hasta aquí la información. Increíble. Continuamos con... Increíble. Continuamos con algo que probablemente va a contrastar toda la anécdota porque está triste son. Está triste son. Tatite. Tatite. Porque en el show en llamas... Tenemos... Porque en el show en llamas... También hay contrastes. La vida no es toda alegría porque... Que fuera de la alegría... Sin la tristeza. Es correcto. No lo sabemos, pero el día de hoy... Estamos celebrando... Bueno, estamos grabando. En el Día de Muertos. Y por eso... 2 de noviembre. 2 de noviembre. Del 2024. Exacto. A las... 8.33 con 51 segundos. Vas a un minuto adelantado de mí, pero bueno. Ah, es que perdón es que... Vives en el futuro. A ver, déjame esperar un minuto, güey. ¿Por qué? No, ya. Ah, bueno. El Día de Muertos. Día de Muertos. Traigo una anécdota, güey. De... El Día de Muertos, Clark, sí. Relacionada a... Una historia muy particular, pero antes de entrar en materia... Ah, mira, es Gary Oldman, güey. No, güey. Es Bill Gates. No, es este... Otro gringo blanco genérico. Podría ser alguien del San Francisco. Ese güey era mi dentista, güey. Sí se le ve, eh. Sí se le ve. Sí tiene... Sí tiene... Ese güey me operó de los ojos, güey. ¿Qué pedo? Ese güey se operó al mismo de los ojos. Probablemente. ¿Se operó al mismo de los ojos? Sí, güey. Verga. Es que el Neuralink, bro. No sé si sepas que es el Neuralink. Sí sabías, güey. Sí sabías, güey. La tecnología. Güey, ¿crees que el Neuralink llegue a un punto donde podamos añadirnos características de capacidad? Descargarte más. Sí, descargar parches. Así que... Tere de perro. Probablemente. ¿Quién sabe? Continuamos con la información. No, no estamos hablando del Neuralink. Ajá. Estamos hablando de el Día de Muertos. Sí, señor. Me gustaría saber cuál es tu relación con el Día de Muertos en general. Útil, o sea, usas, usabas, este, en tu familia se acostumbraba a hacer algo. Sí, todavía hasta la fecha. ¿Cuál es? Ya no soy muy dado porque, eh, pues sí, era mi familia, sí, es mucho de, pues, ir al panteón y así. Sí. Eh, pero, pues, esa panteón está en otro estado, entonces, pues, como que sí se me de, se me dificulta poquito. Ok. Ok, pero usualmente tienes alguna, algún ritual, conmemoras algo. Hace años que no hago altar, hace años, no, no soy, y tampoco soy mucho de andar, de comer mucho pan dulce. Prefiero. ¿No toste el pan de muerto? Prefiero consumir harinas en otro formato. ¿No toste el pan de muerto? No, que no me guste, prefiero consumir harinas en otro formato. Eres pan de muerto fóbico. No, güey, solo prefiero consumir harinas en otro formato. Llámese tortillas, taquitos y tornas. ¿O tampoco te gusta la rosca de reyes? No, tampoco. De hecho, de hecho, la rosca de reyes sí puedo decir que me caga. El pan de muerto no me caga. Te caga la rosca de reyes. Me caga la rosca de reyes, no. ¿Por qué? Por sus rayitas así de cosas verdes y rojas que nunca se sabe que son. Acitrón. Acitrón. Se llama acitrón. ¿Qué es el acitrón? Eh, de hecho, es ilegal que le pongan acitrón, por eso ya no es acitrón. Creo que es un compuesto sintético. Creo que es nomás azúcar. ¿Azúcar hecha forma? Sí. Ok. Pero originalmente era acitrón. Pero es por el acitrón que no te gusta. Reyes y le quitas el acitrón. Sí, sí, sí. Acitrón. ¿A qué es este monito? Ay, no me gusta. Y tú, migajas. Bueno, yo tampoco tengo una relación con el Día de Muertos per se, porque gracias a Dios no he tenido tanta conexión con personas que pasen a otro plano terrenal. Comprendo. Solamente una y esa es la más, este, ¿cómo se puede decir? La más actual. Ok. Y la más recordada dentro de mi familia aquí de Chihuahua, güey. Porque se quedó la costumbre de que cada vez que vemos un chapulín lo relacionamos con esa persona. Ok. Y casualmente siempre se aparece en la vida de las personas, bueno, de su familia, en este caso la familia de mi madre, familia materna, se aparece en momentos específicos. No sé hasta qué punto ya su gestión y cosas así, pero por ejemplo el otro día a mí se me apareció literalmente en la puerta de la casa, güey. ¿Cuántas veces has visto un chapulín en tu vida? O sea, tienes, o sea, ¿es común? Sí, cuando estaba en la universidad había plaga de esas madres. Bueno, pero fuera de. Pues fuera plaga, si eran un vergo, güey. O sea, sí, pues, pero fuera de esa etapa. Sí, usualmente muertos porque mi perrita los mata y me los deja ahí como para, de ofrenda a su amo y señor. Mira, te traje. He matado esto para ti. Yo creí que eso lo hacían los gatos, güey. No, también los perros. También los perros. Con ratas, también lo hacen con cucarachas. Las cucarachas sí, sí, yo veo a mi perro. Y, pues, sí. Bueno, ratas por lo general en mi colonia casi no hay porque también hay un chingo de perros y gatos sueltos por ahí. Pero con chapulines es bastante común. Bueno. El punto es que en mi vida no es tan común que haya chapulines alrededor. Comprendo. Qué bueno porque están bien feos. Y ese día viendo el chapulín así en la puerta fue como que... ¿Qué pedo? Se supone que es un tío. Ajá. Entonces. ¿Qué rollo, pues? ¿Qué rollo poquidísimo? Es que él no habla así, güey. Ok. Él es de la Sierra de Chihuahua. Ah, ok. Entonces. ¿Qué rollo, pues? ¿Qué a los buques? ¿Dónde andan? Bueno, no sé cómo hablan. Nunca tuve la oportunidad de convivir tanto con él. Comprendo. Pero no sé por qué me visitó el otro día. ¿En paz descanse? Rip in peace. Y justamente ayer mi familia fue a su ciudad de origen. Ok. Y fueron al panteón donde se encuentra esta persona. ¿Recuerdas el nombre de la ciudad de origen? Sí, claro. Cerrocawi. ¿Está allá? ¿Es parte de Sinaloa o...? No, no, no. Es la Sierra de Chihuahua. Órale. Saludos para toda la gente. Está de aquí pasando el divisadero. De allá antes del divisadero. Está a una hora de Bahuichivo, que es la estación del tren. Órale. Entonces. Saludos para toda la gente de la Sierra de Chihuahua. Saludazo. Que uno de las personas con más alcance en redes sociales de aquí es de la Sierra de Chihuahua también. Fun fact. Aldo Mancinas. Saludazo. No, pues. ¿Qué? No, Chumel Torres es de aquí, güey. Ah, bueno. Dije una, no la más. Bueno. Sí, Omar Chaparro es de aquí, güey. Sí, también. También, sí. ¿Cuántos son de Juárez? ¡Uh! No se crean. No, saludazo para Juárez. Saludazo para Juárez. Digo. Hay tres en Juárez que... No, sí, yo me la pongo solito. Yo me la pongo solito. Perdón. Saludazo para Juárez. Saludazo para toda la raza de Juárez. Podrían argumentar. Es de mamón, yo. Por eso caigo gordo. Sí, yo sé. Continuamos con la información, por favor. Es que tengo que ser irreverente, güey. Sí, claro. Si te pasa el Joker, güey. Si te pasa el que me vale verga, güey. No sé si conozcas a Macario Brujo, güey. En el show en Llamas. En el show en Llamas. Un pan de muerto y flores. Completo. Y volvieron después y encontraron un chapulín en la cheve. Fue como, eh, mi chevato, güey. ¿Cómo te gustaba la droquera, güey? Porque pues ahí es una chevecita. Pues eso se la dejas también, mamá. Pues sí. Pero fue como... Tú criticando también. Hay cosas que nunca cambian, bro. Sí, claro. Entonces, no sé. Me parece interesante como la cuestión de... El misticismo, la magia. Sí, como de... ¿Hasta qué punto estamos separados? ¿O qué... O dentro de qué nivel de conciencia está nuestra conexión con la gente que ya no está físicamente y con nosotros? Y al revés. Depende de los niveles de psilocibina en tu cuerpo, probablemente. Psilocibina. Sí. Hongos. Ah, bueno, sí. Hongos. Es que también, güey. Pues yo salí de jugar a la pública. Bueno, tú también, ¿no? Claro. Tú decías los dos del Cebetis aquí. Cebetis, 122. ¡Arriba, Bulldogs! Arriba... ¿Qué era, Cobras? Arriba Cobras. Cobras Dragones, ¿no? Ya estamos hablando de Game of Thrones aquí. Bueno, no sé. Bueno. ¿Qué tiene que ver el dentista ese? Eric Clapton. Esa es la persona que usted ve ahí. Es correcto. Compuso una canción alrededor de, pues, todo lo que platicamos, ¿no? De, pues, tener esta necesidad de conectar con el mundo que ya no está a nuestra disposición. Lo que alguna vez fue. Porque se nos perdió a alguien. Ajá. ¿Cómo estaba el rollo? Tears in Heaven. Ahí está. Tears in Heaven, que es la canción por la cual estamos platicando acerca de esto. Que si ustedes no saben quién es Eric Clapton. Qué bueno, porque no tiene canciones tan chidas. Esta es la única. ¡Uh! Fuertes declaraciones. Es que me vale verga, güey. Es que no lo entenderías. Bueno, Eric Clapton, se lo resumo para usted, chamaco miado, chamaca miada. Sí, señor. Que no sabe quién es Eric Clapton. Guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico. Tocaban una banda, ¿no? Sí. Apodado Slow Hand. Mano lenta. En su época con los Yardbeards. Y God. Dios. Que no mamen. En su época con Cream. Cream. Era la que le conocía, sí, cierto. Cream. Es miembro del Salón de la Fama del Rock y del Rock and Roll por su historia. En estas dos bandas y por su historia. En la que tienes que pagar para entrar. ¿Tienes que pagar para entrar? No mamés. Wow. Eso explica muchas cosas. Es como las estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ah, bueno. Entonces, sí. O sea, la tienes que comprar tú. ¿Cuánto cuesta una estrella al sur? Sí, está cariño. O sea, es que no nomás compras la estrella, también compras el espacio. Alexa. ¿Cuánto cuesta una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood? Traducido de Briarty.com. El costo de colocar una estrella en el Paseo de la Fama tras su aprobación es de aproximadamente 75 mil dólares y el patrocinador del nominado aceptará la responsabilidad de organizar el pago al Hollywood Historic Trust. 75 mil dólares. Ah, y aparte tiene que estar aprobado. O sea, no puede llegar... Uf, ya me iba a meter en problemas yo otra vez, chingada. No puede llegar alguien de Juárez. No puede llegar Carlos Casas a decir... Eh, yo quiero que este pedo, güey. Eh, ¿a cómo? ¿Qué cuesta? ¿De a cómo no? ¿Y si te compro cinco, cuánto me la dejas? Ándale, al mayoreo. Ni que fuera Cosco a puñetas. Pues aquí traigo los dulces que me dieron de cambio, qué rollo. Bueno, el punto. Ajá. Eh, los críticos dicen que es uno de los artistas de la cultura de las masas más respetados e influyentes de la historia. Para eso sí no se tiene que pagar. Aparece en el puesto número dos de la lista de los mejores cinguitarristas más grandes de todos los tiempos. Después de Jimi Hendrix. En los Grammys de 1993, Eric Clapton ganaba Mejor Canción del Año, Mejor Disco del Año y Mejor Cantante Masculino. Todo gracias a la canción que ustedes están viendo en pantalla que se llama Tears in Heaven. Qué hitazo también, hermano. Pues es que, óyeme. Qué rolón. Ni modo que no. Eric Clapton, como todo buen personaje famoso del rock, de talla mundial sobre todo, pues no fue una palomita blanca. Blanca su nariz, a veces. Y sus dientes, mira. Y sus dientes, mira. Hasta parece que... Hasta parece que salió de odonto acá de la guacha. Que le atendió a Fran Chávez. Fuerte saludos para la Facultad de Odontología. Que le atendió a nuestro comediante favorito de Fran Chávez. Fran Chávez. Saludos a Fran Chávez, que también lo puede ver en el Festival de Comedia, que ya va a llegar a 5 mil vistas, eh. Ya estamos ahí. A huevo. Estamos cerca de la meta. No, pues es claro que en esos entonces, pues, se utilizaban muchas sustancias para conectar con cosas que no estaban tangibles, para estar en un estado de conciencia diferente y poder... Ay, aparte también tocabas en crema, mon. Y poder... Compartías como lleno con Jimi Hendrix. Era la crema de la crema. Con los Rolling Stones. Con Santana. Los Beatles. Con todo. Todos esos mierdas. Sí, sí. O sea, estaba ahí. Se rodeaba de la gente que sabíamos todos que se metía cosas para componer. Sí, sí, sí. Eh, entonces, cuando estuvo... Pasó mucho tiempo conviviendo con George Harrison, tanto como trabajadón, trabajador. Tanto como chambeando como con... Loqueando, vaya. Y lamentablemente se enculó de su esposa. Pues es lo que se hace, ¿no? Chapulineo. Ah, encularse de la esposa. Sí. Ah, o sea... Eric Clapton le chapulineó a su esposa Patty Boyd. Esperó a que terminara. Él le dijo, ay, voy. Ay, voy. Ay, voy. Ay, voy, Patty. Patty Boyd. Se la chapulineó, güey. Pero, pues, por los problemas de adicciones a múltiples sustancias y al alcohol, pues, no terminó siendo una relación muy bonita, güey. Entonces, cuando empezó a darse todo este rollo de que, pues, ya no estaba bien la relación después de haberle chapulineado. Que desde ahí ya está mal, güey. Ya, ya no empieza sano. De que, ya que, este, estoy contigo porque eres la novia de mi compa, pues, no. Ya está raro, pues, ya es normal que tenga problemas una relación así. Mi abuelita en paz descanse también mucho me decía lo que mal termina, lo que mal empieza, mal termina. Lo que mal empieza, mal termina. Y mira, claro que sí. Mucha sabiduría. Claro. Mucha sabiduría. Un saludo para la abuelita de Carlos Casas. Entonces, la engaño. La engaño con Lori. Eh, espérame. Lori del santo. O sea, todavía le bajas la vieja al otro, güey, y le pones el cuaderno. Sí, claro, güey. Y luego no estaba tan guapo, güey. Pues, es que voy a ir a Eric Clapton, güey. No más por celular. Está bien, güey. Eric Clapton, güey. ¿Se ubicas Leila, güey? No. ¿Se ubicas Wonderful Tonight, güey? No. ¿Alguna rola chida que sí? ¿Se ubicas Tears in Heaven, güey? No. Bueno, el punto es que le fue en flor. Le fue en flor. Le fue infiel con Lori del santo, con la que después sí se formalizó y agarró su familia tradicional panista. Ajá. Porque ese día iban a ir al circo. Conor siendo el hijo de el morrito. Se llama Conor Clapton. Conor Clapton. Ya tenía cuatro años y... ¿Se llamaba o se llamaba? Se llamaba. Paz Descanse. En Paz Descanse. Ripping Peace. Gracias a... Bueno, no gracias, pero... Las sustancias. Lamentablemente... No, no. Lamentablemente, gracias a que él ya no está con nosotros. Tenemos una de estas grandes... Un hito en la historia de la música. Piezas audio... Audiofónicas. Audiofónicas. Estaban emocionados porque iban a ir al circo y todo bien. Fueron, se lo pasaron increíble. Y el niño estaba encantado. Ajá. Estaba encantadísimo. Clapton se fue. Dejó a su esposa con la niñera y el niño. La esposa se metió al baño. Y pues en este cotorreo con la niñera... A Conor le gustaba mucho ver... En un rascacielos. Porque claramente estaba en un departamento... En un rascacielos. Vieron a morir en Nueva York. Porque era Harry Clapton. Le gustaba ver el panorama. Recargarse en la ventana. Y ver así de que... Anuma. ¿A poco estoy aquí, güey? Ese día, desafortunadamente... Estaban dándole mantenimiento... A los ventanales del edificio. Y cuando el niño se... Recargó. Lamentablemente. ¿Aplicó la Liam Payne? No, a Liam Payne la aplicaron. Ah, bueno. La Liam Payne. Supuestamente. Él sí se la aplicó. Supuestamente. Es que, güey... ¿Están las mamas también o no? ¿Qué opinas? Me reservo mis comentarios. Bueno. Pues el niño se cayó. De un piso 53. O sea, imagínate... La situación de Eric Clapton, güey. Que ya había dejado de lado los vicios. Porque dijo... Voy a ser un muy papá, güey. Yo puedo hacer esto. Dejó... Empezó a ir a terapias de rehabilitación. Y de repente le dicen... ¿Sabes qué, güey? Pues... Lamentablemente... Pasó esto. Tu hijo cayó de un piso 53. Por una negligencia. ¿Tuvo que ir a terapia para que le dijeran eso? Ah, no. Pero después le dijeron. Pudiste haber usado ojitos también, ¿no? Bueno, también le dijeron. Sí, me imagino. Porque no estaba ahí. Ok. O sea, no iba a saber de qué piso se cayó. Bueno, sí iba a saber porque él sabe en qué piso vive. Sí. Él pagó esa casa. Él pagó ese departamento. Lamentablemente no sobrevivió el niño. Pues, desesperaría. Naturalmente. Naturalmente. Digo, es lo que la... Sí, suena bastante nocivo eso que le pasó, güey. Sí. No creo que... O sea, está eso. Y que te den veneno en un maratón. Junto con... Sí, hermano. Y huevo cru. En 1904 también. Entonces, el funeral del niño fue en Inglaterra. Y pues, obviamente, todas las celebridades estaban ahí. Y pues, Harry Clapton nunca se le vio sufriendo. Como uno espera que sufra después de la partida de su hijo. Pero, pues, claramente, cada quien lleva el duelo. Se ha hecho cagada, sí. De su manera diferente. Sí se le veía hecho cagada. Pero no... Pero, pues... Es una celebridad también. Como que... Siempre... Tiene que mantener la imagen. Sí, supongo, supongo, güey. Obviamente, su esposa sí... Muchas... Mucha... Mucho medio donde se veía sufriendo mal. Llorando. Hecha mierda. Pero el Larry Clapton nomás tenía la mirada de las miliardas. Sí, la clásica mirada de las miliardas. La clásica. Clásica ya. Clásica. Sí, la de siempre, güey. Sí, sí, sí. Entonces, alrededor de este suceso, estaba trabajando en una película que se llama Rush. Y dijo, ¿sabes qué, güey? Necesito escribir de mi hijo. Necesito sacarlo. Ya. Y compuso esta canción. Dedicada a su hijo. Para esta película. Y, pues, claro que todo el mundo dijo. Va. Juega. ¿Eres de Larry Clapton? Ponla. Sí. Ahí te va. Y esta canción traducida... Voy a traducir un verso. Si me permites. Dice, ¿sabrías mi nombre? Si te viera en el cielo. Sería lo mismo. Si te viera en el cielo. Debo ser fuerte. Y seguir adelante. Porque yo sé que no pertenezco aquí en el cielo. Claro que sí, Larry Clapton. Claro que sí. Qué bueno que escribas en inglés, Larry Clapton. Fíjate que sí me he puesto a pensar eso, güey. De que valoro mucho las letras en inglés. Y cuando las traduces es como... Es una letra estántica. ¿Crees que suenan igual de ñoñas en inglés? Pues no sé. O sea, hasta cierto punto... Es que el inglés tampoco tiene como esa formalidad, ¿no? Es como que todo muy banal. No sé qué tan ñoño. O sea, si Taylor Swift es así de famosa con esas letras, no creo que no se escuche ñoño en inglés. Porque, digo, a mí me gustaba mucho esta música que ahora la conocemos como Emo. Emo. My Chemical Romance. Entre N. Nada más. Mucho. Más abajo en el iceberg, compadre. Tú me conoces. Tú sabes que yo soy de meterme a la caca, güey. Claro. Y sí, pues eran muchas rolas de... Y estoy bien triste. Y me dejó mi novia. Mis papás me odian. Y cosas así. Sí. Que en inglés, pues, es así como que... Ah, pues, a lo mejor yo no porque no le entendía. Pero ahorita como que ya medio le entiendes. Ah, cabrón. Y si le entiendes. Y, ah, cabrón, está medio ñoño este pedo, güey. Sí. Sí, debe pasar con muchas canciones. Y también así como... Y aparte también ya después los berrucos. Y en sus pinches festivales. Sí. Todavía con sus pantalones entubados así como... Saludos a Blinguane y tú. Y... No, pues, todos esos, güey. Este... Bueno, no me voy a poner de ñoño, pero... Pero sí. Suena mucho mejor en inglés. A lo mejor y también esto... Añadió al factor de que Bob Dylan... Es uno de los más grandes compositores de... La historia de niños. No sé quién es ese, güey. ¿No sabes quién es Bob Dylan? ¿Bob Dylan? No. ¿No sabes quién es Bob Dylan? No sé quién es Bob... No he escuchado una sola rola de Bob Dylan. Que yo sé. ¿Knocking on Heaven's Door, güey? ¿Es de Bob Dylan? Es de Bob Dylan. ¿No era del otro güey que se puso bien gordo y era bien pedote? ¿Cuál de todos? El pelirrojo, güey. ¿Cómo se llamaba este güey? Axel Rose. Ándale, del Gonza Rosa. ¿Del Ganso Rosa? No. Es de Bob Dylan. Ok. ¿Cool? ¿Alguna chida que tenga? ¿Alguna que sí esté chida? Tendrías que meterte ya... Sí, nada. Qué hueva. Estar ahí de que... Sabe la verga Bob Dylan. Me vale... Me vale toda la verga Bob Dylan. Con tu respeto. No. Sabe el pinche respeto. No te creas. Bueno, esta fue mi nota. ¿Qué piensas? Está... Está denso, güey. Está muy denso, güey. Creí que este podcast era de comedia, ¿no? Yo también. Yo también. Y, pues, por mucho... Pero quería platicar de esto de hace rato. No sé por qué. Sí. Me sentí así como que... Ah, como que quiero tirar ese. Sí, de que... Pero no. Mejor no, güey. No cae, güey. Sí. De por sí ya me ven como el mamón. Pues no, güey. Y ahora burlándome de niños que se caen de un piso cincuenta. Me van a jalar las patas en la noche, padre. Pues no, güey. No, a mí sí me gusta Bob Dylan, güey. Me gustan esas tres rolas, la neta. ¿Ya se murió Bob Dylan? No, no, no. Bob Dylan. Eric Clapton. Ok. A mí sí me gusta Eric Clapton, güey. Qué bueno, güey. Sé que es un gran guitarrista. Pero así que tú digas las mejores canciones que escucho... No. Pues... También. También. No me he metido tanto en su obra, güey. Cream estaba chidito. O sea... Había mejores bandas. Bueno. A mí me gustaban mejor. A mí no eran mis favoritos, pero pues... Si me lo ponen en la peda, digo... Ábrale. Va. Ah, jalo. Jalo. Un poquito de cream. O sea, si yo le digo Alexa por música y pone cream. Es que le bajito. Ok. Si yo le digo Alexa por música. Sí, ya estabas acá. Y pone cream. Si dices... Ah, ok. No como ahorita que te mando la chida. Igual si ya te pone dos seguidas, ya es como que... Ya, pon otra. Ya. Ya le puso mucho cream a tus tacos. Ajá. Pero bueno. Vamos con... Las recomendaciones. Las recomendaciones. Porque ya... Siento que llevamos una eternidad aquí y espero no tener tanto tiempo en el show. Recommendations. Recomendaciones. Vamos con mi recomendación, que es una película que se llama I Love You, Man. Me mamas, güey. Me mamas, bro. Me mamas, güey. ¿Estás familiarizado tú con el concepto de la comedia romántica? Me parece que sí. Me parece. ¿O te dirías tú que eres... Fan. Gustoso de las comedias románticas? Siento que ya las veo con desdén. Ok. Ya digo... Ah, otra vez. Ok. Gracias a Adam Sandler. Ok. Pero... Me imagino que este no es el caso. Eh... Pues es comedia romántica, sí. Tiene mucho de comedia romántica, sí. O sea, pero no es el caso estilo tipo morra guapa se enamora del güey gracioso. Es el giro interesante de esta película, que se trata más bien de que el vato al personaje principal que tenemos aquí, que es interpretado por Paul Rudd. Paul Rudd. El Antoman, güey. El Antoman, sí. El Antoman, güey. Ese vato. El que nunca envejece. Cuando todavía no era tan famoso. Pero seguía siendo igual de chistoso. Ok. Eh... Protagonizado por este señor y que se va a casar con Rashida Jones. Con la personaje de Rashida Jones. Eh... Mi... Crush, si me permites. Tu crush. Es mi crunch. Tu... Tu celebrity crush. Sí, señor. Este... Top uno. Top dos. Top dos. Ok. Eh... Pero ya después entrará usted. Sí. Eh... Entonces este vato, se van a casar todo el pedo, pues les va a verguísima. Ajá. Y... Pues en este pedo de planear la boda y la verga, pues resulta que... Eh... Está... Entra en la dicotomía de... Ay, ¿quién va a ser tu best man? Uy. ¿Quién va a ser tu padrino, compadre? Sí. Y que usualmente es Estila, pues por lo menos allá en sus bodas gringas de gente blanca de mierda. Es Estila que... Eh... Pues sea tu mejor amigo. Sí. Y es cuando nos damos cuenta que este vato en realidad nunca tuvo amigos. Mmm. Siempre fue el novio de la morra. Ay, güey. ¿Sí me explico? Sí. Y... Pues... El accesorio. Pues no el accesorio. O sea, sí, pues es un... Es un... Es un tipazo y... El novio. La trata súper verga la morra y mamadas así, ¿no? Pero pues es que el vato no tiene compas. Es como que se preocupó más siempre por... Su vida de su morra. Por tener morra y por estar con su morra. Que no sean así, la neta, ¿no? No, está bien. O sea, no pasa nada. Güey, si agarras novio y me mandas a la verga. Güey, te voy a mandar a la verga también. Es que para empezar, no tenía compas que mandara a la verga. Pero si tienes compas que mandara a la verga. Ah, sí. Entonces, no seas ese vato. No seas... Por favor. Entonces, pues la película se trata básicamente de esto. De que él encontrar su mejor amigo para... ¿En cuánto tiempo? Eh, pues en lo que es la boda. ¿Cuánto tiempo es? Más o menos un año. No sé. Ok. Pues sí está maratón. O sea, sí se ve necesitado de un amigo. Sí, pues sí. Ok. Y también así como pues entra ahí el pedo con las amigas. De que, ay, qué pedo con tu vato, güey. ¿Por qué no tiene amigos? Y... Y es el vato así de que, ay, les preparé mi mozas. Ay, qué... Y mamás así, ¿sabes cómo? Sí. Es ese vato. Y pues ya eventualmente sale ahí a escena el personaje de Jason... De Jason este güey. No más... Jason este güey. No voy a masacrar su apellido. Jason Segel. Jason Segel. Así dice ahí. Ok. Yo no sé. Entonces... Pues de eso se trata la peli. Ok. Suena interesante. Va en... Sí. Eh... Si usted es muy blanco conservador, muy probablemente no le vaya a gustar porque le va a parecer un poco... Un poco hey. Un poco LGBT más. Sí. Porque pues el vato pues va a citas básicamente con varios hombres. Para pues conseguir... Pues es lo que... Sí, sí. No son citas. Pues es salir a cotargar con tus compas, pero pues... Pero... De que... Pues como no sabe hacer compas el güey, pues sí tiene que recurrir a este pedo de... ¿Quieres ser mi amigo, güey? Y les hace un casting y todo. No. Ah, ok. No... Pero sí... No va con rubricas así. Pero sí está el cotorrillo ahí también de... Eh... Ah, preséntame a alguien, güey. Mamás, así. Ah, y creo que yo conozco a alguien que te puede caer bien y cosas así. Está cotorrón en la peli, güey. Está chida. Está rica. Ok. Juega con ese campo semántico. Ajá. Sí, sí, sí. Va, va, va. Y también varios chistes ahí de... Ah, yo pensé que eras foto, güey. Ah. ¿De qué? Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Pues sí, está raro que andes invitando a salir un vergo de vatos. Sí, claro. Sospechoso de entrada. De entrada. Así de la nada. Pero bueno. Eh... Véala. Yo la vi en Netflix. Eh... Ok. No separas por categorías. No. Ok. ¿Debería? Pues no sé. A lo mejor... Bueno, pues es que... Ya me dio toco, güey. Chinga madre, Daniela. Tienes que hacer otra carpeta, sí. Es que sí, es. Pero désela. Está chida. Está muy rica y muy cagada y muy emotiva. Y... Eh... Si no le da miedo de mostrar sus sentimientos con sus amigos, le recomiendo verla con sus amigos para que se enamore todavía más de ellos de una manera fraternal. Muchísimas gracias. Que saluda a todos los compas ahorita. Saluda a todos los compas, ¿no? Porque va a estar vigente para cuando salga este episodio. El día después de descansar este episodio, va a salir un episodio con Eder Rivera. Ah, sí. En el podcast que ya existe. En el podcast que ya existe. Justamente en este canal. Justamente en este canal. No mames. Sí, güey. Denle like a la campanita para que esté usted al pendiente. ¿Por qué? Para que le llegue la notificación en cuanto esté salidito del horno, compadre. Eder Rivera. ¿Y por qué tú estás hablando? Eh... Un saludo a los compas de Eder Rivera. Saludo al compa del otro norte. Sí, señor. ¿Cómo no? Y pues, ¿qué te parece? Vamos con tu recomendación, compadre. Brevecita. Tampoco tengo yo aquí la expertise. El Ramiro Cuay. ¿Qué es el Ramiro Cuay? Sí, señor. ¿Cómo no? Con canciones muy icónicas. ¿Cómo? Güey, pero tiene... No, sí tiene varias, güey. Sí, güey. Sí, tiene un chingo bien buena, es la neta, güey. Lo que es. Sí, la neta. Sí, está muy buena mierda que es el Ramiro Cuay. Claro que sí. ¿O que así ya sigue vigente? No tengo idea. ¿Sigue haciendo mierda? No sé. Eh, déjanos en sus comentarios cuál es su rola favorita de Ramiro Cuay. Porque por lo pronto Ramiro Cuay... Daniel O'Welner nos recomienda... El disco. ¿Qué se llama? The Return of the Space Cowboy. Más Space Cowboy que nunca. Sí, morir. El Space Cowboy contraataca. El regreso del Space Cowboy a todo gas. Mi pobre Space Cowboy. Mi pobre Space Cowboy. El Space Cowboy cumple 30 años de su lanzamiento, güey. ¿30 años? ¿30 años de que salió? Uh, Tamorrillo, güey. Tamorrillo. 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 Ya, ya. No, Tamorreli. Sí, ya usa Boy. Juvenito todavía. Space Cowboy. Y, pues, tiene varios hitos que me gustaría remarcar. Sí, señor. Esto, cabe recalcar que esta recomendación me salió porque vi un reel. De que ya están los 30 años de este disco. Y yo, ah, no mames, güey. ¿A poco ya? Ni yo tengo 30 años, güey. Y yo tengo 30 años. No había ni salido cuando yo estaba. Bueno, a mí me gusta mucho la de Light Years. Tiene Space Cowboy, Scam, The Kids, Manifest Destiny, Have the Man, Steal the Scene Line. Pero, Yamiro Kai no es conocido por este disco. Yo lo conocí por Vilton Insanity. Sí. No sé tú. Cosmic Girl también. She's just a cosmic girl from another galaxy. Ya basta, ya basta. Te van a desmonetizarme. Casi amarilla para mí. Y ya lleva rato que yo no saco una amarilla. Es decir, toma, sí, da gratis, güey. Mira, chinga tu madre. Charitro vendido, güey. Ay, güey, ¿dónde estás? Charitro vendido, güey. Charitro vendido, güey. Después van a decir que, ¿cómo? Que la América y que no sé qué, güey. Pues no, oye, también. A la verga, señora. Pues odiame más, güey. Ya, Miracuay, un disquito rico para pasar su día, para recordar los aquellos ayeres donde la gente estaba loquilla. Y que proponía cosas. En los noventas. Sí, y que proponía cosas interesantes, como el nombre de este álbum, güey. El regreso del vaquero espacial. Miren, si a usted le gusta Cowboy Bebop, des este disco también. Por Space Cowboy, no más. See you Space Cowboy. Y esa es mi recomendación. Yo, a mí me gusta como para ir en carretera, güey. Me gusta así como de... ¿Tienes un mood para ir en carretera? ¿Todos? Todos los moods. ¿Pero este específicamente? ¿Está rico? Una vez, güey. Fun fact. ¿Ubicas? Bueno, sí viste How I Met Your Mother, ¿no? No. ¿Nunca has visto How I Met Your Mother? No. Vi una temporada y me aburrió. Bueno. Friends, si te gusta. No. That's 70's Show también. That's 70's Show lo llegué a ver, pero después me dejó de gustar porque las masas me dijeron que ya no me debería de gustar porque el vato es un archivo PDF. Ah, es cierto. A mí tampoco me gusta, ¿eh? La verdad. Y luego, otros dos de ahí están en las fiestas de Diddy, entonces tampoco. A mí sí me gustaba, fíjate. ¿That's 70's Show? Sí, estaba chido. A mí también. Pero no nos gusta. X. Bueno, un rolling gag de un chiste. De un beat, perdón. De How I Met Your Mother. Es que compran un carro, el protagonista y su mejor amigo. Sí, señor. Y trae un disco atorado que solamente tiene una canción, que es la de A Hundred Miles. Entonces, en todo el camino. And I'm gonna walk a A Hundred Miles. Iban todo el camino con el carro con la misma puta rola y no pueden apagar el estéreo. Ok. Entonces, me acordé. Ya se trago ahí. Bueno, ya cerremos así. Ya no me importa. Chinga la madre. Este, me acuerdo porque yo una vez en la universidad realicé un proyecto con esa canción toda la noche. O sea, nos desvelamos y nos madrugamos y con esa canción. Y ya, nomás quería contarlo. Qué bonito, qué bonito. Estuvo bien, mamón, pero forzadísimo. No, estuvo rico, güey. El viaje en carretera, güey. Y los compas. Y los compas y las desveladas y la carrera. Siempre, güey. Cómo no. Qué rico. Y me acuerdo mucho de esa canción, por eso. Hasta aquí la información de... El Show en Llamas. El Show en Llamas. Déjanos sus comentarios de qué le pareció todo lo que usted acaba de acontecer ante sus ojos. Sí, señor. Y nos vemos próximamente. Esperamos con menos problemas técnicos. Es correcto. No sé por qué el día de hoy tuvimos problemas técnicos, pero... Porque ya hacen falta, güey. Hay que cubrir la cuota también. Claro. Muchísimas gracias por acudir a su contenido de confianza con sus comediantes de cabecera, Danilo Buelen, que nos casas al habla. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana con más. Espero. En el Show. En Llamas. El Show en Llamas. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!